Música De bailar meu bambi diz Chega mais perto vai Move de frente a mim Vem me achamegar Vamos desfrutar Bailando sex assim Olha eu vou te pegar Sou da sex Me provoca Diz que é livre Me toca Me tortura Com teu morter em mim Meu amor Vem, vem, vem Quero mais Danzando mambo Vem quebrando Sob tu corpo Vem, vem Danzando mambo Vem quebrando Moviste corpo sexy Moviste corpo sexy Moviste corpo sexy Moviste corpo sexy Móvelo 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 Hey 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 Ven, 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 ven Danzando mambo, se requebrando Descubre, para mí Danzando mambo, se requebrando Moviendo, danzando mambo Y soné, danzando mambo De nuevo Dennis Cruz, de España Para el Brasil, la nueva sensación Apuesta al corazón Brasil Me prometiste un sueño, tú Tú, tú, tú Me prometí la luna, yo La vida es una ingratitud Qué fácil no engaño a los dos Ya la castigua, será que fue el amor Desde que sentimos tú y yo Desapareció con la traición Desapareció con la traición Desapareció con la traición Y ahora tú sueñas con otro Y ahora yo me voy como otra Ya no te estoy igual, se acabó el amor Oh, ese que sentimos tu vida Desapareció con la traición Oh, desapareció con la traición Oh, 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 oh Baby, te riste, con mi corazón me rompiste Dime por qué no hiciste de mí Te reíste, ¿cómo pudiste? Me traicionaste, luego te fuiste Una mala jugada fue verte en mi cama sin ropa Y otro loco arriba de ti besándote la boca Como si fuera yo dándote lo que te toca Son imágenes que en mí me deschocan Sigo vivo y aunque sé que en este juicio no hay testigo Me declaro inocente como yo, no te han querido Fue tu decisión dejar mi corazón herido Y vos más que quieras volverlo, nuestro quedé en el olvido Y ahora tú sueñas con otro Y ahora yo me voy como otra Ya no es igual, se acabó el amor Eso que sentimos tú y yo Desapareció con la traición Desapareció con la traición Desapareció con la traición Con la traición Con la traición desapareció Me prometiste un sueño tú Tú, tú, tú Me prometí la luna yo La vida es una ingratitud Que fácil no engañó a los otros A los otros De nada vale que culpemos a la vida o al destino Y la verdad Solo tú y yo lo sabemos Y los culpables fuimos tú y yo This is the rematch Excitio Vigilado Maneao Residencial Record Meopro Matando la minga Ya no es igual No es igual Directo al corazón Cuando estás conmigo la pasas bien Yo también contigo la paso al cien Porque estamos hechos uno para el otro Que como este amor ya no existe otro Entonces baby háblale Dile que ya no lo quieres Que conmigo encontraste otros places Baby cuéntale Cuéntale que nos gustamos Dile que soy el hombre que a ti te mata Y que no hay reclamos Baby cuéntale Cuéntale que nos amamos Dile que cuando te beso te hago sentir lo que no logro Dile Baby cuéntale Pero dile también Que soy el hombre que te hace sentir mujer El que te saque eso que tú tienes adentro Dándote beso en cada parte de tu cuerpo Que te hago cositas macabras Que te pones loca cuando este nene te habla Porque te lo hago bien Te hago sentir muy bien Por eso tú le eres infiel Mami yo sé que tú Estás enamorada de mí Y que no lo quieres a él Por eso tú le eres infiel Mami yo sé que tú Estás enamorada de mí Y que no lo quieres a él Por eso tú le eres infiel Baby cuéntale Cuéntale que nos gustamos Dile que soy el hombre que a ti te mata Y que no hay reclamos Baby cuéntale Cuéntale que nos amamos Dile que cuando te beso te hago sentir lo que no logro Baby cuéntale La locura que cometimos Cuando aquella noche a fuego lento nos comimos Yo sudando arriba de mí Yo sudando arriba de ti Haciendo el amor como te gusta a ti Y como a mí me gusta que te lo disfruta Así a la medida gusta Estándose mami Apaga el celular Mami yo sé que tú Estás enamorada de mí Y que no lo quieres a él Por eso tú le eres infiel Mami yo sé que tú Estás enamorada de mí Y que no lo quieres a él Por eso tú le eres infiel Baby cuéntale Oh, DJ Rado Dímelo Nelson Seguimos comandando papi Baby cuéntale Ella dice que es soltera Quiere escaparse conmigo Tiene muchos que la celan Pero yo soy el único que le llama la atención Ella dice que es soltera Quiere escaparse conmigo Tiene muchos que la celan Pero yo soy el único que le llama la atención La nena tiene su elegancia Tiene su fragancia Mata Envide a todas sus amigas cuando ella pasa Los fines de semana a buscarme en mi casa Como otra mujer Ella no es igual Tiene espalda que me loca Debajo el ombligo Tiene algo que me explota Ella no es igual que tú No, no, no Ella no es igual que tú No, no, no Ella te atrapa y te deduce Te apaga las luces Cuando te abre los ojos No sabe qué pasó Te ganaste su cartera Te agarró la billetera Dijo que iba a fumar y se fugó Ella no se da con cualquiera Que ande en la carretera Conmigo porque desde niña Ahoga su pena Siempre me busca a las dos Y miramos las estrellas Yo soy su papi Ella pido hacer Ella dice que es soltera Quiere escaparse conmigo Tiene muchos que la celan Pero yo Soy el único que le llama la atención Ella dice que es soltera Quiere escaparse conmigo Tiene muchos que la celan Pero yo Soy el único que le llama la atención Nosotros estamos viviendo en un juego Ella dice que es soltera Y yo soltero Cuando no sé cosa más hacemos Todo lo que queremos Tocándonos persona Fuego lento Caliente Te tapa la de tequila bebé Celebremos lo que siento yo Lo que siento usted Con los envidiosos que se muerden cuando ven Que siempre pasa yo Agarra a todos ustedes Nos fuimos del shopping Agarra lo que quieras Busca todo lo que combina con tu cantero Esa es mi nena Esa es mi nena Esa es mi nena Nosotros estamos viviendo en un juego Ella dice que es soltera y yo soltero Cuando no sé cosa más hacemos Todo lo que queremos Yo soy tu papi Tienes muchos que la hacen Pero yo Soy el único que le llama la atención La Universidad de la Música Esto es un golpe de estado Yo no sabré lo que pasa por tu mente Pero me da igual No te vas a acabar Estás deseando que te mire y no te coteje Que me aleje Y quizás sea tu perdición Que te haría volar como un avión Y con la intención Má De esta canción Para que lo bailes sintiendo Como si fuera tu vaquero Déjame cabalgar Por la llanura de tu cintura Que para mi tremenda hermosura Déjate tu amor Que tengo para ti algo suave Mi vaquera mamá Mi vaquera mamá Mi vaquera mamá Mi vaquera mamá Cabalgando por tu cuerpo En el escenario Como el llanero solitario Tú y yo solo surcando el desierto Me tienes como indefenso Atento Sé muy bien que con el flow entretengo Desafundando el revólver lo mantengo Ponte más chula Ahí, ahí Ponte más chula Ahí, ahí Déjame cabalgar Por la llanura de tu cintura Que para mi tremenda hermosura Déjate tu amor Que tengo para ti algo suave Mi vaquera mamá Mi vaquera mamá Impresionado por la manera que brilla al sol tu piel Mojándose Mojándose Nutriándose Por eso que de ti tengo sed Y me viene a la cabeza lo que tengo que hacer Va sin miedo Agárrate al caballo que llega al ensayo Tú y yo juntos nos duelo na' más Ponte ready Ponte y ready' que se empieza a liar Díjame cabalgar Por la llanura de tu cintura Ah, ah, ah Que para mi tremenda hermosura Déjate tu amor Que tengo para ti algo suave Ah, ah, ah Mi vaquera mamá Mi vaquero, mamá Dale vaquero, come on Rame, daddy of the beat El Monopolio Adai Soy yo contigo despierto A diario escucho tu voz Solía tocar las estrellas Cuando hacíamos el amor Tú y yo, y yo sé Que quizás yo te hice daño Que yo te cause dolor Pero yo te lo pido, por favor Baby, no te vayas Quédate conmigo Quédate Quédate Te necesito Baby, no te vayas Y dime al oído Y dime, yo soy tu favorito Tu favorito soy yo Y me siento ocupable por lo que yo te hice Y tal vez estas palabras no son en las cicatrices, perro Hoy en mi corazón es que se queja Con la nena que más quiere ser la leja Y hoy te vas Y aunque quizás nunca volverás Espero que no sea tarde ya Para que tú me puedas entender Sin ti no quiero amanecer Que todo sea como ayer Baby, no te vayas Quédate Quédate conmigo Quédate Quédate Te necesito Te necesito Baby, no te vayas Y dime al oído Que yo soy tu favorito Que tu favorito soy yo Y no te engañes más A ti misma, bebé Porque sé Porque sé Que aunque lo niegue Yo soy tu hombre Eso a mí me lo dice tu boca Siempre que mis labios la tocan Yo sé que te alocas Como yo te quito la ropa Conmigo tú te sientes otra Sueño contigo despierto A diario escucho tu voz Soñé a tocar las estrellas Cuando hacíamos el amor Tú y yo Y yo sé Que quizás yo te hice daño Que yo te cause dolor Pero yo te lo pido por favor Baby, no te vayas Quédate con nosotros, baby This is what Tu favorito Baby, no te vayas Alvaro Music Right on He Alex K Dímelo, dímelo, dímelo Déjame acercarme y subamos la presión Puedo sentir que se acelera el ritmo de tu corazón Te gusta y lo siento en tu respiración Tu cuerpo está esperando que tomes la decisión Yo sé que quieres Ya no estás confundida Ya no miras a tu amiga para buscar la salida Sé que quieres Yo lo puedo sentir Me dices que no puedes pero no te quieres ir Dímelo, dímelo, dímelo Sé que tú quieres y también yo Dímelo, dímelo, dímelo Los dos queremos, no veo por qué no No voy a buscar nadie más Yo sé que te quiero llevar Juntos toda la noche vacilar No quiero que pares de bailar No voy a buscar nadie más Yo sé que te quiero llevar Juntos toda la noche vacilar No quiero que pares de bailar Claro que sí Te acercas y sabes que quieres con mí Yo no voy a dejarte ir No lo pienses, solo hay que fluir Sigue tus instintos y no lo pienses, nena Date cuenta que valdrá la pena Una aventura conmigo Solitos en la isla desierta Sin un testigo Yo puedo ver tus ganas Como combustible que avivan la llama Baby déjate llevar No lo pienses tanto Y vivamos el momento miguel Dímelo, dímelo, dímelo Sé que tú quieres y también yo Dímelo, dímelo, dímelo Los dos queremos, no veo por qué no No voy a buscar nadie más Yo sé que te quiero llevar Juntos toda la noche vacilar No quiero que pares de bailar Claro que sí Te acercas y sabes que quieres con mí Yo no voy a dejarte ir No lo pienses, solo hay que fluir Claro que sí Te acercas y sabes que quieres con mí Digo no voy a dejarte ir No lo pienses, solo hay que fluir Sé que esto no es casualidad Lo veo en tu mirada, no lo trates de ocultar ¿A quién vamos a engañar? Me gusta cómo te mueves y no voy a aparentar Dímelo, dímelo, dímelo Sé que tú quieres y también yo Dímelo, dímelo, dímelo Los dos queremos, no veo por qué no No voy a buscar nadie más Yo sé que te quiero llevar Juntos toda la noche vacilar No quiero que pares de bailar Claro que sí Te acercas y sabes que quieres con mí Digo no voy a dejarte ir No lo pienses, solo hay que fluir Claro que sí Te acercas y sabes que quieres con mí Digo no voy a dejarte ir Digo no voy a dejar de bailar Sima Homie king with king in Yo 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 Baby, yo be Baby come let me give you good lovin' I get you push for you, I get you money I'm a gay Wait in a day and no be my tarot for me Baby, hey, I know you like good things Sima, I should ask over you Why a dae u holy dead A dae u enabel obá A dae u dam e la mna A dae u dam mu manger A dae ύu A dae u 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 Digo no I should ask over you su de la mujer Ella me donnera de plus tanqués Hasta la mujer Ella me donnera de plus tanque Если Foreman Ella me donnera de plus tanque Y yo voy a poner tu pamela Si te plé baby, no me laisse pa' Si te plé baby, no me laisse pa' Si te plé baby, no me laisse pa' Baby, tell me what you wanna buy I get to cash in bondu, no be light And you'll be my medicine when I want mine Chai, you devossed my mind Mon amour accept son yale, baby Je veux donner tout ce que tu veux Jack, Jack Mon amour accept son yale, baby Je veux donner tout ce que tu veux Oh, oh oh Michiko enится au Chou bagoyager partout dans l'avion privé Par les commerciates Lecycl 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 Leibl ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, si tú quisieras! ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba, twist and turn While the midnight oil is burned Don't know the moves, grab a mommy alert So throw your hands in the air and say hey If you're from L.A., show your love Now let's marble till the next day Ven y baila Abrimos de este compás 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 Gracias por ver el video.